Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Soy Bárbara de Somos Ter. Hoy voy a mostrarle dos modelos de colores. Uno es este cargador de PT. Este es de 20, la potencia son 20 watts. Tenemos tres colores sobre este modelo. Uno es el más clásico, son blancos. Y tenemos azul y también tenemos rosado. Y tenemos dos pins de carga. Uno es retondo para Europa, otro sombrano para la mayoría de los países latinoamericanos. Voy a mostrar uno por uno. Este blanco es más clásico porque es como el original. Y siempre viene el cable. Tenemos dos tipos de cable. Uno es tipo C a tipo C. Uno es tipo C a tipo C. Y otro es tipo C a iPhone. Voy a sacar uno para que ustedes tengan la idea. Y tenemos cable también negro y blanco. Estos son tipo C a Lightning y estos son tipo C a tipo C. Es un juego. Tenemos este color, es una fucsia, mejor dicho. Es una fucsia, mejor dicho. Es una fucsia muy vivo y con brillo porque la materia es BC. Y aquí tiene todas las informaciones, los datos de este cargador. La salida es tipo C porque es BT. Y aquí tiene el logo y dice 20 barios. Ahí está. Y tenemos este, es blanco. Se ve muy bonito el blanco. Y voy a mostrarle otro con el pin de carga de Europa. Este es azul. Ok, son tres colores para ustedes. Son tres colores y dos tipos de pin de carga. Todo aquí dice BT. Y en el frente dice que son 20 barios. Son 20 cargador BT y con 20 barios. La potencia. Este para como iPhone X no hay nada problema porque desde iPhone 8, iPhone 8 Pro, iPhone X, XS, hasta los modelos actual, todos están aceptando. Se puede usar este cargador. Porque iPhone ahora no va a venir junto con el cargador. Entonces hay que comprar otra. Entonces usted puede importar este para los clientes para su necesidad. Ok, este es primero que con colores. Este es un cargador de carga rápida de BT. Y tenemos otro. Son carga normal. Pero sus colores son bien vivo. Ahí están. Y todos los empaques son, cada uno tiene su color de empaque individual. Miren, voy a sacar uno que me gusta, el celeste. Me gusta más este celeste. Y estos son de 2.1 amperios. Y tiene también, lo que me gusta más, es que lo que tiene el cable son los colores de adaptador. Por eso me gustan mucho. Incluso sus empaques son los colores iguales. Y este, el cable son de 2 amperios. Este es PP01. Y además, este adaptador, este tiene dos USB salida. Y miren esa combinación. Siempre tiene una combinación con color y negro. Ahí dice su potencia. Aparte, sus informaciones, certificados también. Y a ver qué más. Tenemos verde también. Verde, aquí es una fucsia. Aquí es un azul. Pero ese también es un azul más vivo. Ese es un azul más vivo. Y todo este tenemos dos tipos de carga. También tenemos así para Europa. Así es redonda para Europa. Y también tenemos planos. Ok. Y en el fin de este video vamos a poner más detalles sobre estos dos modelos. Si usted tiene alguna duda o algunos consejos o quiere saber más informaciones, por favor deja su comentario bajo este video y vamos a contestar a ustedes inmediatamente. Ok. Muchas gracias por la atención a nuestro video. Nos vemos en la otra vez. Chao.